Mura Rosé, que siempre es el gran favorito de este peso, pero que en muchos campeonatos... Con permiso de Matiá Gómez, como digo yo. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, siempre hay unos favoritos, ¿no? En este peso que yo creo que hay un grupillo, ¿no? De cinco o seis competidores, que cualquiera de los seis puede llegar arriba, ¿no? Sí, sí. Pero hasta ahora, el más regular, está siendo Lula. Sí, y a Merdizade también, a Mir Merdizade, que no está aquí hoy, no ha competido, pero que también lleva dos campeonatos del mundo. De los cuatro últimos mundiales, dos para Douglas, dos para Merdizade, ¿no? Grandes competidores. Y ahora Douglas por abajo, clarísimo. El senso, en caso de empate, la victoria sería para Douglas por ese punto inicial. Ese puntito que se ve al lado del número, del punto, del uno, ese redondelito, significa que es un competidor que ha marcado primero. Pero en caso de empate, a puntos, el competidor que tenga ese puntito, que lo llamamos sensu, es el que gana el combate. Ya el competidor belga tiene que ganar por uno, como mínimo por uno, ¿no? Efectivamente, en caso de empate, el combate sería para el brasileño, para Douglas Brusset. Una gran ventaja, que luego lo decíamos con las chicas, ¿no? Que los chicos hay más tiempo para poder remontarlo, pero en el caso de las chicas es muy difícil, ¿no? Está en poco tiempo. Aún queda casi el tiempo completo de un combate femenino, dos minutos prácticamente enteros, para intentar la remontada. Douglas se mueve muy bien. No es fácil engancharle, ¿verdad? Tiene muchísima experiencia. Es capaz de hacerte tres puntos en un solo gesto. Y si quiere marcharse es muy difícil cerrarle el paso. Bueno, pues les amonestan por pasividad. Una amonestación que cuando le tiran entre 15 y 20 segundos sin hacer ninguno de los dos una técnica. Algo que también el reglamento yo creo que tiene una deficiencia, ¿no? Hay veces que es verdad que no hacen ninguna técnica, pero hay un competidor que está queriendo marchar y el otro que no le deja, ¿no? Entonces no es justo a veces que amonesten a los dos cuando hay uno que está claramente... Exactamente. Buscando, arrinconando, intentando encontrar la distancia y el momento y el otro nada más que rehuyendo. Está rehuyendo. Claro. Lógicamente a Douglas, que va ganando. La actitud táctica del belga Michel de Azules. Hombre, comprensible porque Douglas es muy rápido y si te equivocas ya no vas perdiendo de uno sino de cuatro. Pero, en cualquier momento, pero también hay que hacer algo más. Eso está bien. El intento de barrido ahí está. Este tiempo favorece a Douglas cuando se pierde algo así. Vamos a ver. 16 segundos. Y todo esto... Y lo tiene muy claro. Claro, todo esto favorece a Douglas, que se está favoreciendo. No le va a molestar, esto complica un pedín. Bueno, estamos en estaciones, es verdad que es problemática. Que a mí me gusta. No me gusta mucho el senso, pero sí me gusta que se pueda quitar el senso. Acaba de perderlo. En caso de empate sería por decisión arbitral. Exactamente, y como muchas veces el que va perdiéndose es el que está intentando hacer cosas, pues a veces la decisión se va para él, ¿no? Y si se saliera Douglas, perdiera el combate. No, perdiera el combate. Pero ahí se ha quedado en el centro y ya sabes que para atrás no puede ir. Pero ahí está, ahí está. La experiencia de Douglas ha prevalecido. Ha sabido muy bien lo que tenía que hacer al final del combate. Y en el combate se ha hecho lo que la...